Me encargo de hacer videos recién levantándome pero haré uno para decirles que tengan un bonito día y que espero que aprovechen de la mejor manera su día y un saludo para todos los que me conocen y como ya estoy de vuelta en Facebook espero que me reciban con la mejor de la buena onda y para los que recién me están agregando espero que nos llevemos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!